de que estaban exigiendo una cantidad de dinero o una suma de dinero para que puedan liberar a esta persona de sexo femenino. Es en ese sentido que a través de la división contra el crimen organizado se ha abierto una causa, un caso y se está en proceso de investigación. Se están desarrollando tareas de inteligencia operativa para precisamente dar con el paradero de esta persona todos los detalles de frente a la investigación. Una vez concluida se las va a dar. Tenemos que tener conocimiento de que estamos hablando de una vida humana que estaría cautiva y que estaría en riesgo. Es en ese sentido. Todos los pormenores de frente a la investigación son de manejo exclusivo de la FELCC y con el hermetismo despectivo para precautelar precisamente la integridad y la vida humana de esa persona. ¿Desde cuándo estaría desaparecida y cuánto es el monto que piden? Por eso, los detalles se los va a dar una vez esclarecido el hecho. Mientras tanto tenemos que manejarlo con seriedad y con el hermetismo necesario